La hipoteca Ya terminé mi carrera, ahora quiero trabajar Si no me marcho a Alemania, aquí no me han de contratar Si no me marcho a Alemania, aquí no me han de contratar Toda la gente queremos esta crisis terminar Aunque parece que a algunos solo les importa ganar Aunque parece que a algunos solo les importa ganar Y ahora me pides el voto y dices lo que quiero ir Y si ganas te pagaremos hasta el billete de la Bea Madrid Y si ganas te pagaremos hasta el billete de la Bea Madrid Si al funcionario recortan sus derechos y su sueldo No quiero imaginarme lo que le espera al obrero No quiero imaginarme lo que le espera al obrero Hace tiempo nos engañan, sois clase media de ahora Y en realidad solo hay ricos y clase trabajadora Y en realidad solo hay ricos y clase trabajadora La clase trabajadora siempre haciendo sacrificios Para seguir manteniendo el nivel de vida de los ricos Para seguir manteniendo el nivel de vida de los ricos Y ahora me pides el voto y dices lo que quiero ir Y si ganas te pagaremos hasta el billete de la Bea Madrid Y si ganas te pagaremos hasta el billete de la Bea Madrid Si algún día la riqueza se reparte bien al fin En lugar de alpargata podré cenar con botín En lugar de alpargata podré cenar con botín Si no me vendes el voto con tanta palabrería Y trabajas por el pueblo otro gallo cantaría Y trabajas por el pueblo otro gallo cantaría Y si nuestros gobernantes no encuentran más soluciones Si pagamos monarquía que lo arreglen los borbones Si pagamos monarquía que lo arreglen los borbones Y ahora me pides el voto y dices lo que quiero ir Y si ganas te pagaremos hasta el billete de la Bea Madrid Y si ganas te pagaremos hasta el billete de la Bea Madrid Y si ganas te pagaremos hasta el billete de la Bea Madrid